Estoy haciendo el reto más difícil del mundo. Mi nombre es Jero Arias, y déjame contarte la mejor historia de motivación y superación de todo el mundo. Todo comenzó como una simple broma. Subí un video donde decía que iba a ser una dominada por cada día del año que pasara. Obviamente, al principio no me lo tomé en serio, y pensaba que no duraría ni 50 días. Más equivocado no podía estar. Seguí y seguí luchando cada día contra mi mente. Mis manos sangraban, y había veces que lloraba. Definitivamente pensaba que no lo lograría. Por el día 70 ya quería parar, pero algo no me dejaba. Mi espíritu inquebrantable me decía que no podía defraudar a mis seguidores. Así que seguí y seguí. Durante el camino, me robaron. Perdí al amor de mi vida, pero aquí sigo, colgado en esta barra sin fallar ni un solo día, y sufriendo al máximo. Voy por el día 277, y la verdad no sé lo que me depara el destino. No sé si lograré terminar el reto, pero de lo que estoy seguro es que no me rendiré jamás. Recuerden chicos, el dolor es momentáneo. La gloria es eterno.